hola cómo les va en este vídeo les voy a mostrar cómo instalar el cliente de duke dns que ven que está acá arriba duke dns pato dns para utilizarlo en windows en linux o en este caso en rasbian mejor dicho en este caso en una distribución de pie estar que está basada en radio qué vamos a hacer vamos a venir acá a configuración vamos a abrir la consola ssh ahí tenían que lo guiarse con pi y medio estar y raspberry como siempre van experto y van a ssh acceso acá van a poner el usuario otra vez fiestar como el otro vamos a darle de vuelta ustedes van a venir a la página de duke dns van a poner crear dominio van a seleccionar en routers exe router y van a poner un nombre de dominio y eso le va a dar un un token y un nombre de dominio que es lo que vamos a necesitar configurar en el cliente vamos a instalar el cliente entramos habíamos dicho con pi y un medio estar el password que es raspberry acá vamos a poner el comando rp y rw para que nos habilite la escritura acá vamos a bajar el a la aplicación vamos a instalar el cliente aceptar como estamos y demora mucho no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora no me había tomado el entero a ver ahora tiene que hacerlo más rápido esto no sé si tengo problemas yo de internet bueno aparentemente ahí lo instaló sin problemas acá tenemos que darle los permisos estos pegamos aceptar pero no tengo demora yo con la red interna acá como terminaba ducs y enter ahí está bueno ahora tenemos que ejecutar punto barra dax y ahí ya empezamos a configurar el dominio que generamos perfecto quiere activar el servidor sí abrimos la la consola de configuración le ponemos que sí ya tengo registrado el dominio sí bueno abrimos la consola de configuración querés activar el servidor sí ya está registrado sí le pongo el dominio que cree que es acá lima unión uno cop enter y ahora copiamos el toque 20 82 f 0 delta eco guión bravo 993 respeten mayúsculas y minúsculas guión 408 eco guión 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 8 bravo 4 delta guión 93 a 311 charly alfa fweiseLE 3 U.Q.E.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.. dominio ok como lo voy a probar en mi celular voy a desactivar los datos voy a poner el nombre de dominio y como yo ya puse la ipsa para poder acceder a través de meseta ahí está funcionando limonion1.duckdns.org yo ahí la estoy accediendo accedo me muestra directamente como estoy con el celular a través de la red de celular ya estoy chequeando que está funcionando el servicio porque me muestra directamente la página de pie estar como si estuviera en la red local espero que les sirva cualquier cosa me consultan como siempre en los comentarios chau chau 73 no 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 no